Toda la gente me llama monstruo, o cucaracha, pero lo que realmente no saben de mí, es que soy alguien a quien le gusta dar abrazos. ¡Suéltame! ¡Cuchino depravado, suéltame! ¿Qué te parece? Ahora serás mi nuevo compañero de abrazos, por toda la vida. ¡Ese compa está loco! ¡Eso sí es pasarse de lanza! No creí que tuviera tanta necesidad de cariño. ¡Cariño! Me da gusto ver que no soy el único. Todo este tiempo pensé que era la única persona que tenía ese fetiche. Me da gusto darme cuenta que ahora podemos estar juntos para siempre. ¡Suéltame, maldito! ¡Maldito fuego, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Hemos estado con los preparativos para el torneo de Cell, ya saben. Entrenando mucho, comiendo mucho y descansando. Bueno, Goku nada más descansando y comiendo. Los demás, creo, o al menos espero que sí estén entrenando. Pero en el caso de Goku ha sido más comer y descansar que todo lo demás. Ahora, en el capítulo pasado, trajimos a un nuevo Kamisama a la tierra y las esferas del dragón han sido restauradas. Ya me encargué de juntar las otras seis, solamente nos falta una más. Una esfera del dragón más que localizar que me parece que está en este sitio. Y como siempre les recuerdo que su like es muy importante para que sigamos subiendo la serie de Dragon Ball Z Kakarot. Si quieres ver un nuevo episodio de esta serie el día de mañana, si quieres un nuevo capítulo mañana mismo, mañana mismo, deja tu like en la parte de abajo. Es muy importante si conseguimos muchos likes en este episodio. Mañana tendríamos nuevo episodio. Así que no dudes en dejar tu like en la parte de abajo que es total y completamente gratis. Ahí en la estela de luz que está ahí delante, sumergida en las profundidades del mar, está la esfera del dragón que nos falta. Y ya es la última. La de cuatro estrellas, mira. Y justamente es la de cuatro estrellas. La del abuelito Gohan. ¡Abuelito Gohan! Listo, conseguida mi esfera del dragón. ¡Vamos! ¡Y así que todo el dragón se ha集ado! Si no hubiera que usar el Dragon Ball Z Kakarot, ¡Pero no hay problema! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Esferas del dragón conseguidas. ¿Ahora qué? ¿Adónde me dio? ¡Ah! ¡Se las entregó a Dende! ¡Claro! ¡Goku le dio la... a Dende las bolas del dragón! Para que las guardar. ¡Ah! ¡Scríbete! ¡Dende! ¡Ah! Y tenemos la ficha de Dende. Perfecto. Me gusta. La ficha del nuevo Kami. La ficha del nuevo Kami. Y algo bien raro aquí. Bien, bien raro. Porque según esto... Según el mapa, me dice que hay una misión secundaria en este lugar. Pero... No hay ninguna. Solamente está la misión de Dende. No sé, igual Mr. Popo está en el baño y él es el que tiene la misión. Y la misión secundaria es llevarle papel, porque no hay. No sé. ¿Ya se ha hecho el preparado de la guerra del Cerro con el CERRO? ¿Hace el papel de baño? Sí, sí, sí. Estoy listo. Tengo que ocuparme de cierto asunto. Pues no, que Mr. Popo consiga su propio papel de baño. Yo ya estoy listo. ¡Venido! ¡Suscríbete! 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 Se la aplicó bien chido el Goku. ¡Mira las aleditas son horneadas! ¡Suscríbete! 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 ¿Hare? ¿Vegita? ¿Vegita ha? ¿Seishin to Toki no Heya de Shigyuやってたんだよな? ¡Yatsuなら hitoasし先に行った! ¡Suscríbete! ¡Halikitten na! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Qué pasa si? ¡Todo momento! ¿Ya tonoan tenemos que comportarlo? Goku Creo que lo que se puede 000 ¡Baja se reduce impossible! 4 Go Links ¡Higeramente рекumente! ¡Qué punto es! ¡No! ¿Yo trans魔法 ¡eh! ¡Señiga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 te mueras, porque si no ya valiste. Ya oíste, Kirilin, no te mueras. Pues sí, el más preocupado es Kirilin, ¿no? Porque sabe que si hay alguien que tiene mucha posibilidad de morirse... Es el que más... Es el que más probabilidades tiene de morirse, el pobrecito Kirilin. Y ya desapareció la misión secundaria que estaba acá. Qué raro, ¿no? Que apareciera una misión secundaria que no estaba. Y lo busqué por todas partes de la misión secundaria. No estaba en el cielo, ni adentro del salón del tiempo o lo que sea. No estaba. Era una misión secundaria y como que toda bugueada. La misión imposible. La misión secundaria imposible. Mira, aquí está el loco reportero con Cell. Mira, se había tardado en aparecer. Se había tardado en aparecer. Mira, ¿no? ¡Eso es tan sorprendido! ¡Eso es todavía que exista! ¡Eso es que se ha perdido el lugar de destruir el mundo! Le parcharon con Bebice Red Ribbon y le pusieron el de la Corporación Cápsula Un parchecito ahí nada más ¡Ah! ¡Eso es que se ha volvido a la luz! ¡Es un truco! ¡Ah! ¡Y sus trucos locos! Ok, acá vamos nosotros ¡Aquí vamos nosotros! ¡Meteorito amarillo! ¡No manches! A ver, espérense que este men de acá se encontró un meteorito amarillo ¡Aquí! ¡Rompe la Goku! ¡So! ¡Si puede! ¡No manches! ¡Es de esos no tengo! ¡Tengo que entrar porque de esos no tengo! Meteorito amarillo ¿Está el meteorito? ¿Sí agarré el meteorito amarillo? ¡Ay, ni siquiera sé si sí me salió el meteorito amarillo! ¡Creo que ni me salió! Digo, mentiroso ¿O sí me salió? Ya no sé ¡No vi! Creo que no vi bien si sí salió, ¿no? Pero si salió, qué buena onda porque yo no tengo de esos De esos yo no tenía Ya no sé Ya no sé Ya no he llegado, Sun Goku ¡Eraíz! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Llegaron todos los guerreros Zeta! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, Trunks, ¿cómo es el cerebro? ¿Cómo se te ocurre? Primero nos morimos antes de hacerle bolita a Cell. Por favor, Trunks, si no somos cholos, somos Saiyajin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero que sea más divertida. ¿Qué pasa? ¡Cou-san! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos con cara de así de... ¿Qué no se supone que a esta altura del combate la plataforma ya no existe? Según recuerdo ya fue destruida la plataforma, ¿no? En este punto. O es después. Bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. No hay nombre que no existirá. ¿Qué no se supone que a esta altura del combate la plataforma ya no existe? ¿Cómo? ¿Por qué me ponen aquí así de...? Esto está así como de... Y el siguiente en pelear contra Cell es... ¡Ahí se ven, babosos! ¡Uh! 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 ¡Ah, se crean, ya regresé! El siguiente eres tú, mijo. ¡Otosan! ¡Échale ganas, hijo! ¡Échale muchas ganas! ¡Omé no te van, dazo! ¡Ah! ¡Nani! ¡Eh! Ah, uniman, mío. ¡Ah! No, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No te diga nada. No te hablas. No te hablas. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos Gohancito! Entonces, ¿pelear contra él? ¡Pues no, fíjense! ¡Ahí se ven! ¡Vamosos! ¡Ah, se crean! ¡Al igual que mi papá de chistoso! ¡Ah, se crean! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Ya veremos si no Ve nada más Gohan nivel 57 ¿Le va a meter una? ¿Le va a meter una? Claro, si le atina, claro Claro está que primero hay que atinarle A ver si no, ¿no? ¡No! Aparece, se te aparece La bruja con Gohancito, ¿eh? Gohan es el personaje más fuerte que tengo En este juego Lo preparé para este instante ¿Ve cómo lo destroza? ¡Santo cielo! ¿Pero qué es esto? Lo destroza como si no hubiera Echale otro, Gohan, no te ringas ¿Ve cómo lo destrozó, Gohan? Lo hizo pedazos No hombre, Gohan es Gohan Gohan, 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 Gohan ¿Ve cómo lo destrozó, Gohan? ¿Ve cómo lo destrozó, Gohan? No, no te ringan ¡No! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo voy a invitar a la comida. ¡Mira, Pico! ¡Vamos a esperar a la comida! Seguir con la comida, no hay que esperar a la comida. Sí, tú estás equivocada. La comida es lo que te gusta de la comida. ¿Qué piensas está haciendo ahora? ¡No hay dolor! ¿Por qué me parece que me ayudara a morir? ¡No te olvides! Aunque el poder es el número uno, él todavía es un niño! ¡Ah! ¡Klili! ¡Hoy a mi hermano! ¿Qué es eso? No, no lo haré. Si te sientas con la fuerza de la fuerza y el poder real, ¿verdad? No te pierdas en el camino. No te pierdas en el camino. No te pierdas en el camino que no te pierdas en el camino. ¡Ah! ¡Daaaaaaaaaah! ¿Por qué? ¿Por qué no se muestran? 16.5... No se puede hacer nada. Cuando estaba en la Capsule Corporation, el doctor encontró lo que estaba en tu cuerpo. Y nunca ni tan de que se muestran los que se muestran. ¡Pues, bueno, para... ¡cual que se muestran! ¡Esta fue horrible, ¿Quién? ¡Hum! ¡Como es tu banda! ¡Hum! ¿N-Nanda? ¡A-Ale va! ¡Saa, yuké! ¡Cell Jr. tachó! ¡Son Goku tachó! ¡Itametsukete ale! ¡Oh, ya sacó a sus alimañas! ¡Sacó a sus pequeñas porquerías! ¡A ver, mendigos mocosos, les vamos a enseñar modales, ya verán! ¡Aquí lo triste es que los hijos de Cell son más fuertes que ellos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que los hijos sean más fuertes que ellos, ¿no? ¡Venga, venga, Celesitos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, los mira, los Celesitos! ¡Ah, me ganó su Kame! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta que me gana el Kamehacito del Celesito Jr. ¡Oh, Vegeta! ¡Pégale! ¡Montoneros como somos! ¡Puro estilo Saiyajin! ¡Eso es todo, Vegeta! ¡Nombre! ¡Uy, nos dejaron ciegos! ¡Nos dejaron ciegos de todo mundo y los chamacos! ¡Ya metí a uno! ¡Vamos para el que sigue, Vegeta! ¡Échale un, este... ¡Un Kacalico! ¡Híjole, me dejó ciego! ¡Échale un ataque ardiente! ¿Ves? ¡Ándale, así mero! ¡Trabajo en equipo! ¡Me dejaron ciego otra vez! ¡Pero qué les pasa a estos niños! ¡Qué les pasa a estos niños de ahora! ¡Más dejando ciego a la gente! ¡Mira, mira! ¡Y spameando Kamehame por todas partes! ¡Chale! ¡Caño un Gale! ¡Es todo! ¡Esa técnica de quién la habrá sacado! ¡Digo! Yo sé que Cell tiene las células de todo, ¿no? Y que puede hacer las técnicas de todos, pero lo de sacar hijitos de la cola, ¿de quién lo sacó? ¿Quién saca hijos de la cola? Digo, Picoro puede sacar huevos de la boca, pero... ¡Pero tardan en crecer! ¡Estos niños ya salieron así! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡No se vale! ¡Bueno ya, méndigo mocoso, te me mueres! ¡Ahora! ¡Ahora mismo! ¡Este méndigo niño de verdad! ¡Modales! ¡Modales! ¡Les teníamos que enseñar! Subieron buen nivel ¡Ahora, hay que ver! ¡Los hermanos! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡No se hagan! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!